Ante los recientes anuncios hechos por el Gobierno Nacional para una acción de fumigación y erradicación de cultivos de uso ilícito en la zona del Catatumbo, se ha generado una alerta en toda la comunidad que considera que se va en contravía al punto 4 de los acuerdos de La Habana y a la misma voluntad de erradicación voluntaria que han manifestado los campesinos. Ante esto, ya se están tomando acciones por parte de los cultivadores. Bueno, nosotros nos hemos convocado a través de la Asociación Campesina del Catatumbo Azcancat y a través de las diferentes presiones de la Cocán que existen en la región del Catatumbo a un evento que pretende convocar a los diferentes sectores y los diferentes cultivadores de hoja de coca en la región del Catatumbo los días 26 y 27 de julio, es decir, la otra semana en el municipio de Tibú, específicamente en el sector conocido como Camporraya, kilómetro 25. Esto queda en el medio del casco urbano del municipio de Tibú y el corregimiento especial de La Habana sobre la vía. Hemos decidido convocarnos ahí para determinar en conjunto con las comunidades y las personas organizadas en la asociación y las personas organizadas en la Cocán el qué hacer frente a dicha problemática. Como dije anteriormente, pues las comunidades han tenido pues toda la voluntad de acogerse al programa nacional de sustitución, pero el incumplimiento de parte del gobierno en la implementación del acuerdo y específicamente en este punto se podría decir que es bastante alta. En la región tenemos el caso del piloto Caño Indio, que es un proyecto que básicamente ha tenido un 70% de incumplimiento en lo acordado. Debido a todas esas situaciones, pues vamos a analizar el qué hacer de la mano de la gente si se llegase a dar este tipo de situaciones. Obviamente no se descartan jornadas de movilización y acciones que nos permitan que se garantice la implementación del acuerdo y se respete lo acordado con las comunidades y en marco del proceso de paz. De este encuentro saldrán decisiones trascendentales, entre estas la de una protesta social por parte de los campesinos y llamar la atención del gobierno nacional para que se adopten las medidas acordadas para sustituir voluntaria y gradualmente los cultivos a cambio de procesos productivos efectivos para los campesinos. Entonces eso no se descarta, es posible. Eso también depende de la consulta y los consensos a los que lleguemos con las comunidades que nos vamos a encontrar allí reunidas. Realmente es preocupante las decisiones de este calibre que toma el gobierno nacional cuando aquí estudios han demostrado lo perjudicial que es el glifosato y también el incumplimiento. Yo creo que debe insistir mucho en el incumplimiento del acuerdo de paz. Hay una serie de voluntades que no han sido tenidas en cuenta por parte de este, excepto al gobierno que desconoce por supuesto gran parte del acuerdo de paz que trunca los anhelos de paz de una región golpeada por el conflicto social político armado como es la región del Catatumbo. De este encuentro harán parte cultivadores de coca, amapola y marihuana, de Tibú, Cúcuta, Azulia, San Calisto y la Asociación Campesina del Catatumbo.